¿Qué es la situación que nos ha llevado a esta instancia de reclamo en forma de huelga activa con movilización hacia los lugares de trabajo, pero no atención al público, es la situación calamitosa e inaceptable por la que está atravesando el microhospital. Los deterioros de la infraestructura del hospital ediliciamente están al borde del colapso y tenemos desde derrames cloacales, falta de agua potable, falta de provisión de agua potable en dispenser por el no pago del servicio, los baños públicos son impresentables, nosotros hemos construido con mucho esfuerzo y fondos nacionales a través del Plan Nacer y Plan Sumar baños nuevos que están sin habilitar por falta de mano de obra, por falta de recurso humano, que teóricamente dependería del municipio de Guaymallé. Sumado a esto, bueno, un compromiso que se efectuó el año pasado, en el mes de febrero del 2014, con el gobernador y el entonces ministro de salud, el doctor Matías Roby, donde se establecía que el microhospital pasaba a la esfera del Ministerio de Salud como correspondería. Podemos también citar la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta de provisión y continuidad de medicamentos para urgencia y emergencia. En el hospital se atienden aproximadamente entre 300 y 400 personas por día, de los cuales la guardia absorbe aproximadamente 150. Bueno, yo he tenido una conversación justamente anoche con el ministro de salud, el cual me ha mandado la nota por la cual él está exigiendo a Hacienda que cumpla y le ponga el dinero correspondiente al pase de todos los trabajadores del microhospital al ámbito de la salud. Esto ya lo había presentado y desde Hacienda no se dio respuesta. Aparte, el ministro de salud me dijo que el día viernes se había comunicado con el futuro intendente, el cual apoyaba totalmente el pase del microhospital, pero que en este momento él consideraba que no podía hacer nada porque no tenía la autoridad correspondiente. Entonces, es muy importante que el director de hospitales, antes de hablar y decir tonteras, venga al microhospital, vea la situación, se haga cargo, se ponga al frente de la cosa y no haga quedar mal al ministro que acaba de decirme que está luchando y peleando. Y una cosa quiero dejar claro, se está enviando desde el Ministerio de Salud 750.000 pesos mensuales al municipio, que los colegas me dicen que hay una partida aún mayor, pero esto es para Puente de Hierro exclusivamente. Resulta ser que esto no se recibe, evidentemente, en Puente de Hierro. Entonces, ¿qué está sucediendo? Yo le pregunto a Lobos ahora, ¿qué está sucediendo con la gestión de Lobos que no aparecen aquí? Porque no veo que aparezcan en la realidad de las necesidades, los 750.000 pesos que está enviando el ministerio. ¡Gracias! ¡Gracias!